Un accidente de tránsito ocurrió aproximadamente el mediodía de este lunes en la avenida Landreta, en la zona de Tembladirani, en la ciudad de La Paz. Según información preliminar, una persona perdió la vida y otras siete quedaron heridas. El hecho fue protagonizado por un camión que chocó a otras tres movilidades que se encontraban realizando el recorrido en la misma avenida. El comandante departamental de la policía informó que entre los heridos hay una mujer en estado crítico y la persona fallecida de sexo femenino. El camión además atropelló transeutes y una persona quedó atrapada en uno de los vehículos y tras los trabajos de rescate de parte de la policía y bomberos fue evacuada a un oso comnio.